...cuenta pendiente por cobrarle a Valeria Aguirre. Y ahora menos que nunca me voy de aquí. No sé cuándo arreglo eso, pero de que arreglo mi cuenta, lo hago. Un momentico, mamita. ¿Me estás cortando las patas a mí? ¿Qué te pasa, mi rey? Si ahora es cuando te necesito. Quiero que me averigües todo lo que pueda sobre Valeria Aguirre. Todo. Esa desgraciada no se libra de mí tan fácil. ¿Qué pasa? ¿Me va a disparar? Devuélveme la botella, en casa. No, señor. Tómese este té que le preparé. El alcohol lo que hace es nublar la mente. Y ya está bueno, ya basta. Estoy hablando en serio. Y yo también. Yo también. Estamos aquí hace horas. Esperando una desgracia. Y ya me cansé. Es demasiado dolor. Que se cura con amor y con perdón. Y yo lo entiendo. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Yo sé que le duele la mentira, la traición. Pero es que Valeria es inocente. Y si usted cree tanto en las leyes como dice, pues no dele la oportunidad de que ella presente la verdad ante un tribunal, porque usted no es Dios. Doctora, Andes. ¿Sí? 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 Desgracia. Deme la arma. Por lo que más quiera. Natalí. Natalí, mi amor, abre la puerta. Es Valeria. ¡Vámonos! Oiga nada. Natalí, mi amor, abrame la puerta. Es Valeria. Gracias por tu apoyo Por tu compañía Tú eres mi super ángel Mi angelote No me canso de decirte Yo contigo soy más fiel que Carro sincrónico Hasta empujado a prender Ay, otra, otra No hay tus comparaciones Mira, no, hombre, chica Yo soy quien tiene que dar las gracias Porque antes de ti A la amiga que yo cuidaba era a Lulú Y eso porque más nadie se dejaba ¿Sabes qué? Tengo que estar muy agradecido Porque tú eres para mí Esa compañía que yo tanto estaba pidiendo Para no estar tan solo Porque tú sabes que un hombre Cuando está solo Se empieza a poner viejo Eso viene con Ay, con mañas Con soledad Con tristeza Así que tú eres para mí Mi fuente de la juventud Bella Tú eres... Tú eres como el amor Siempre tuviste la razón Mañana te va a quedar todo listo Para cuidarte Así que no te debes preocupar por nada Señora Ay, disculpe Que yo no quise interrumpirlo Permiso Permiso Señor La hora de visita ya se terminó Ah Ok, está bien Y... Mire, yo... ¿Ella va a estar bien aquí? Sí, no se preocupe Dentro de pocos días Ella va a estar del todo recuperada Y... Aquí va a estar bien cuidada ¿Usted es el padre de la criatura Que ella perdió? Sí Yo soy ¿Qué le pasa a Natalie? ¡Párate, Valeria Aguirre! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ya nadie te puede salvar! ¡Párate! ¡Dame la vida! ¡Ay! ¡Por fin llegas, muchacho! No lo sé, vieja Ni siquiera sé si estoy aquí Te estuve llamando ¿Por qué no contestaste, Ignacio? Discúlpame, viejita Ya sabes cómo soy Un completo desastre Pero bueno Ella estuvo aquí Ana Valeria estuvo aquí Buscándote Por eso te llamé ¿Cómo que estuvo aquí, viejita? ¿Es que acaso ya no está? ¿Dónde está? No, no sé Ya se fue Y lo peor es que dijo Que probablemente Ya no vuelvan a verse, mijo ¿Cómo es posible que Miguel Y sí se la di? Sí se la di Es que Y más vale que no se lo hubiera dado Porque después se puso a beber Se puso desesperado Me arrepentí Pero bueno Es que yo no hallaba qué hacer Porque estaba muy nerviosa, señora Pero es que tú eres bruta, mujer ¿No te das cuenta Que puede ocurrir una tragedia? Yo necesito una dirección Tengo que buscar a Miguel Porque Miguel puede cometer una locura Bueno, yo le di el papel a él, señora Pero es que yo no me imaginé Que usted iba a necesitar esa dirección Y no la anoté ¿Qué clase de inútil eres tú, Berenice? Yo no te pago únicamente Para que estés pendiente Del caldito de palco ¡Me vas comprendiendo! Mamá, tenemos que hablar Ay, hija, no puede ser en otro momento No, no podemos esperar Tenemos que hablar sobre nuestra hermana Nuestra hermana La que siempre nos ocultaste, mamá Ay, Dios mío Dios mío, ¿qué hago? Ay, gracias Dame una señal Ayúdame, por favor Ayúdame ahora Ayúdame ¿Qué es cosa, Valeria Aguirre? ¡Sal! Miguel, me voy a matar ¡Hállame la cara, asesina! ¡Sal de donde estés Que no vas a llegar muy lejos! ¿Dónde estás, Valeria? Algún día te voy a encontrar En algún momento te voy a encontrar Aquí estoy, Miguel Reyes Y sí Lo maté Soy una asesina ¡Mátame de una vez! ¿Para qué tal? ¡Ayúdame esta tortura! Responde, mamá Ana Valeria es nuestra hermana Ana Valeria es tu hija Ya entiendo El inútil de Trujillo No tenía otra forma Para envenenarlas en contra Mamá, no hables así de papá Te lo ruego Ah, perdón Yo ni siquiera me puedo defender De los delirios del inútil de Trujillo Pero que no se dan cuenta Pero que no se dan cuenta Pero que no se dan cuenta